Este domingo 23 de febrero vamos a dar cierre a este programa Viva el Verano en la Ciudad y específicamente el ciclo Música de Estación y como ya estamos comunicando a través de diversos medios locales y también a través de las redes sociales, va a ser un domingo diferente porque vamos a plantear un espectáculo, en una primera instancia se va a hacer entrega de los certificados a todos los protagonistas, a toda la gente que participó activamente del ciclo, los certificados se van a entregar a las 21.15 en la Casa de la Cultura para ser más dinámicos, entonces el artista o el cantante quien suba al escenario ya sube con el certificado, se toma la fotografía correspondiente, se queda sobre el escenario para hacer una fotografía grupal de todos los que participaron en el ciclo y luego en la segunda parte se va a presentar un espectáculo que se llama Voces de Estación a cargo del grupo vocal del taller municipal de canto que dirige el profesor Javier Alguín. Quiero aclarar que no es el coro municipal sino que es el taller municipal de canto que ya ha presentado algunos espectáculos en la sala de espectáculo seyal como por ejemplo el tributo a Luis Miguel. Carlitos, bueno, el espectáculo tengo entendido que va a ser a todas luces, sé que ha habido ensayo, están preparándose para la ocasión. Sí, en realidad el espectáculo en sí tiene una obertura que es una introducción con algunos actores, estamos trabajando en eso, yo estoy haciendo la parte de la dirección y escribí los textos para esta ocasión y estamos trabajando con gente de los pioneros del folclore que esta vez van a ser actores, y no bailarines y habla un poco de la importancia que tiene la estación del tren, la estación de trenes en nuestra localidad. Es una introducción que dura nada más que tres minutos, así que le pedimos a la gente que sea muy puntual porque nos parece que es una introducción muy emotiva y automáticamente pegado a esa introducción se le da paso al espectáculo que se llama justamente voces de estación y con eso culminamos el ciclo. Va a ser un espectáculo que va a dar comienzos a las 21.30 con la entrega de certificados, luego lo que estoy contando y no va a durar más de una hora y media todo, o sea que va a ser un espectáculo corto y por lo tanto vamos a poner sillas para que la gente esté cómoda, pero también recomendamos que el que quiere ir con su reposera vaya con su reposera porque tenemos miedo que quizás la cantidad de sillas que nosotros pongamos que van a ser alrededor de 300 no alcancen, dada la cantidad de gente que ha ido a todos los ciclos. Es un espectáculo muy lindo, si la noche está fresca, con una camperita vamos a estar cómodos y esto sí, quiero recalcar que no va a ser un espectáculo largo, por lo tanto no va a haber ni feria de artesanos ni cantina. Bien, no sé si querés agregar algo más, la gente que vaya puntualmente para que se comience y que cuando comience el espectáculo no esté la gente parada o hablando porque es un espectáculo para escuchar. Es un espectáculo por sobre todas las cosas para escuchar, puede estar de pie, puede estar cómodo, pero lo importante es que vayan puntualmente.